Ladies and gentlemen, llegó la hora de Salsita Romántica. It's the 10th time for Salshaw Communication. Y dice, más o menos así. Ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es cuerpo, que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Ella sabe darse todo en un instante, derretir con la mirada un corazón. Ella es cuerpo, que se siente en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura andada con su cruzado, con tu caricia toda su piel. Es un sueño, dar un beso. Ella sabe que me tiene a su merced. Y no pasó tan chulo, ni de solbulo. Hoy en la vida puedo volverla ver. Si lo imagino, estoy convertido en un capricho de su resurrección. Ella sabe que me tiene a su merced. Me guardo la vida, porque no hay nadie con ella Es bueno, el tema es porque me muero, porque no hay nadie con ella ¡Bonita! ¡Así, así, 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 así! Ella no es como las otras que me calló, sin la crisis de amargura y de dolor Mi nombre mía, mi cultura, otro que es mi soplera en el amor Mi corazón es tuyo, mi cuerpo es tuyo Me guardo la vida como el verdadero Si me imagino como un partido Algún capricho de su mezcura ¡Sí, así! No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me guardo la vida como ella, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Pero cuando la dif geekate estoy, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce Don't doy loSP ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!